fíjate que hay servilletas si porque vos no podes estar haciendo esto entendes porque vas a arruinar varias superficies esta todo bien con la maturación lo que vos quieras esta bueno te hace bien, a todos nos hace bien pero no sobre la libreta entendes si? atención, atención, presta atención vamos a jugar al presta atención entonces todo bien estamos bien entre nosotros yo porque arruiné varias cosas, arruiné una play poniéndole vasitos arriba vamos a jugar a presta atención, vamos a jugar dice el Kun vamos a jugar a presta atención en que consiste el juego yo les leo historias que escribí ayer por la noche lo único que tienen que hacer es prestar atención y contestar preguntas el que mejor contesta, el que más contesta, gana quien está del otro lado hola 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 si, sos vos que tal Gonzalo, un gusto todo bien, vos muy bien, muy bien Gonzalo Gonzalo, desde donde nos llamas? Gonzarras me gustaría mucho que los oyentes ahora cada vez que llaman digan yo soy yo pregunten ¿soy yo? una pregunta así existencial si, vos sos vos sos vos sos vos Gonzalo Gonzalo, ¿cuántos años tenés? 26 26 perfecto ¿te sentís viejo? ¿te sentís joven? no, viejo lindo lindo, feo, más o menos, intermedio ¿cómo te sentís? ¿cómo te percibís? un 7 un 7 te percibís alguna palabra que te guste mucho ¿cómo suena? que digas esta esta en mi lista de palabras que me gusta decir ornitorrinco es linda ornitorrinco ¿cómo guardás el pan? lo guardás el pan lactal lo guardás sos de los que siguen manteniendo el hambrecito el que lo da vuelta así o el que le hace nudo no, lo doy vuelta lo doy vuelta lo das vuelta por arriba y listo sos un tipo práctico y sumamente inteligente ¿te gustaría tener un yate, Santiago? Gonzalo no Gonzalo Gonzalo y no ¿sí? un arma de fuego, Gonza ¿un arma de fuego que te gustaría tener? no, no, no sos de creer que las armas las dispara el diablo o las armas las dispara una persona no, los boludos muy bien los boludos y los violentos que violento y boludo combinado es peligrosísimo roncas te moves a la noche hablas dormido ¿cuál es tu defecto al dormir? ¿usás plaquita de Bruxy? no, no no ahora no sé porque estoy dormido muy buena muy buena te puede avisar está un poco mal Rulo, ¿no? a mí también este Rulo te pregunta cada cosa si querés hablar de mi novia cómo duerme es el peor no, no pero vos le podés preguntar a tu novia o sea, tu novia te puede hacer un comentario como che, me pateás a la noche te babeás Rulo es el que peor te cae del equipo ¿no, Gonza? no, para nada vamos, Gonza Gonzalo, ¿tenés segundo nombre? Fabrizio con Z Fabrizio con Z ay, qué lindo si te mudás a Italia el día de mañana ¿pasás a usar Fabrizio o te quedás en Gonzalo? olvidaste, no, Fabrizio Fabrizio, toda la vida Fabrizio, me gusta aceituna a la pizza ¿sí o no? al final al final al final claro, me como las cuatro porciones de pizza y después me como las cuatro aceitunas perfecto muy buena esta forma está bien pero entonces la comés fría porque se enfría claro, claro, claro es lo que hay que hacer para sacar el ensalado la hierra ¿cuántas empanadas te pedís cada vez que haces un pedido? u, ocho no, no, ¿cómo? para mí ¿te comés ocho empanadas? y de las baratitas, ocho de las buenas, buenas seis de la que se llaman fábrica de no sé qué viste que pedís 60 de esas o sea, te podés comer solo un copetín de un solo bocado, ¿no? sí, sí, sí qué lindo, ocho empanadas te respeto mucho más que cuando arrancó esta charla sí, 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 yo también ocho empanadas, loco sos una masa si tenés que pedir ocho, ¿de qué pedís? eh, uf pollo, seguro sí eh, espinaca y salsa blanca también sí, esa es rica y bueno, carne picante y carne picante bueno, bien eh, tu historia a ver eh, Gonzá te voy a dar para elegir cuál te gusta más tengo una que se llama hay vida, vida, qué vida oh, Dios y tengo otra que y tengo otra que se llama vaya, vaya, qué dibujitos animados ya me quiero contar sí, esa, esa sí la de los dibujitos animados bueno, vamos a hablar con tu contrincante primero hola, ¿quién está del otro lado? hola, hola como dice el Homer ¿soy yo? ¿soy yo? sí sos vos Santiago sos vos ¿sos Santiago o no? así es, mi rey como el Luqui ya estaba pensando eh, tiró Santiago antes sí, porque tenemos anotados acá los nombres de ustedes pero yo no, no, no me falta prestar atención Santi, ¿de qué barrio sos? ¿de qué barrio? no, ¿de qué lugar sos? soy de la épica ciudad de Montegrande City Montegrande City Montegrande City Montegrande City mirá, ¿y cómo está Montegrande ahora? hace mucho que no voy la verdad es que está muy tranquilo muy lindo un barrio muy lindo del sur lindas casas así que muy, muy habitable realmente ay, qué lindo Santi tengo los dos mezclados Santi, ¿cuántos años tenés? que es para mi bitácora de edades de los oyentes 25 años 25 años eh dos jovencitos dos pibes jovencitos en la flor de la vida sí, eh, Gonza, ¿sabés cómo es el juego? Santi, ¿sabés cómo es el juego? sí, sí, así es tengo entendido que hay que prestar mucha atención tenés que prestar mucha atención la historia que te toca a vos es hay vida, vida, qué vida hay un trato preferencial porque a Gonza le hiciste 32 preguntas le hablaste un montón las empanadas todo le diste a elegir la historia bueno, eh, Santi ¿aceitunas en la pizza? no, otras prometen no cortarme si digo que no me gustan las aceitunas no, te re contrabanco no, te re bancamos todo bien ah, pero pará ¿no te gustan las aceitunas en general? no me gustan no, está todo bien, obvio cada uno con sus gustos no no, no, no no, no no te lo llevas lo cortaban así, corta che, pará Santiago tengo una mejor pregunta cuando te preguntan un viernes ¿qué haces hoy? vos decís y soy Santiago algo hago escúchame Rey ¿sabés lo que hago yo un viernes a la noche? sí, que sale pizza sin empanadas y play directo hasta las 3 de la mañana boludo ah, una vida llena de éxitos no, no, no hasta las 3 hasta las 3 es de flojera si llegaste hasta las 3 llegaste a las 6 campeón, dale y bajate 3-4 empanadas con la salida del sol si jugamos jugamos a fondo real que estamos en esa estamos en esa movida el límite es cuando cuando tu pareja te mira realmente decepcionada ahí uno dice bueno, eh bueno, está bien pero vos no tenés límite o decepcionado ¿no tenés un límite propio? tipo 6 de la mañana cuando te das cuenta que ya se está haciendo de día no tengo pareja claro no, no, no pero olvídate del tema de pareja yo sé que vos querés hablar de eso límite propio claro, límite propio no ok ¿no tenés límite propio? ¿no te ves tipo todo destruido a las 6 de la mañana? es de día vos te tenías que despertar a las 8 y media y decís hoy voy a dormir solo 2 horas y media por esto que hice no no conozco bueno en ningún aspecto de la vida Gonza de un lado Santiago del otro si, no, no, no ¿laburan? ¿alguno de los dos trabaja? yo sí, yo sí por fortuna sí ¿quién es yo sí? Gonza Gonza yo sí laburo yo Gonza sí laburo bueno, los dos laburo voy a empezar a leerle a Gonza dale la que eligió Gonza tu historia se llama vaya, vaya qué dibujitos animados y vas a tener que prestar no me digas son todas esas hojas atención no, no porque hay muchas impresas porque imprimimos mal sin querer valeo de hecho esta arranca acá para que veas la primera hoja voy a leer una oración y ya la saco vamos Gonza tu historia vaya, vaya qué dibujitos animados Fabio es nombre de persona de 42 años sin embargo si lo pensamos bien todos los Fabios para llegar a los 42 tienen que haber sido niños alguna vez claro esta es la historia de un Fabio que tenía tan solo 8 años a Fabio lo que más le gustaba hacer en el mundo era ver dibujitos animados volvía del cole tipo 4 de la tarde se hacía un bowl bien grande de cereales con leche y se sentaba frente a la tele supercampeones los caballeros del zodíaco animaniacs la vaca y el pollito las tortugas ninja cocomiel en Magic Kids Tommy Sherry el mundo de Bobby los Tiny Toons qué lindo el mundo de Bobby Garfield Garfield sí, lo máximo Pinky Cerebro Pinky Cerebro sabés que el pibe este no entiende nada de lo que le estás hablando casi no agarró ni uno de esos el fantasma la vaca del pollito agarró creo el fantasma del espacio las chicas superpoderosas veía todo y cuando digo todo quiero decir todo todo Dog Narinas el laboratorio de Dexter Rugrats Upa aventuras en pañales sí el coyote y el correcaminos Dragon Ball Z Ed y Eddie el autobús mágico no lo veía los pica piedras los supersónicos Spidey González sí ¿se acuerdan? sí, obvio y del primo borracho Spidey González Don Gato y su pandilla Pokémon hey tengo que atraparlo Sailor Moon Scooby Doo el oso Shoggy Thundercats Sakura Card Captor lo veía no bueno no lo tengo anotado qué tal Kimba el leoncito blanco no, tampoco no Fabio era re feliz viendo dibujitos y sus padres la verdad es que no tenían problema alguno eran de esos padres progres que no te sacan de la tele sino que te dejan hacer lo que se te cante porque viste que están los padres porque viste que están los padres progres que te dicen no le voy a dar tele claro porque eso es cool y están los padres progres de verdad que dicen que haga lo que se le cante el ojet no le pongo el límite no le pongo el límite bueno así eran los padres de Fabio ¿cómo se llamaban los padres de Fabio? si adivinás ganás directamente el juego Alina y Marcelo no, incorrecto se llamaban Alba y Marte estuviste muy cerca Alina y Marcelo Alba y Marte Alba y Marte si, se llamaban Alba y Marte claro, meo hippie meo progres Alba era el papá y Marte la mamá hola sí, Gonza eran recontra hippies sí un día pasó lo peor Alba y Marte los sentaron a Fabio y le dijeron Fabito corazón nos vamos a vivir a la montaña a conectar con la naturaleza queremos ir con tu papá a fundar un nuevo pueblo a 40 kilómetros de San Marcos Sierra uy creo bueno para para en la mitad del monte a 40 kilómetros y Fabito le dice para el pelotudo pero para para el tiraje de cable de agua de todo es imposible mirá Fabito dice bueno vamos pero yo voy a poder ver dibujitos ahí no Fabito no hay nada ahí vamos a vivir sin electricidad sin tele sin luz solo con la luz del día respiraremos el aire más puro que se pueda respirar beberemos el agua más fresca que se pueda beber y nos alimentaremos de las frutas y verduras más sabrosas que se puedan saborear Fabito los miró detenidamente y les dijo váyanse a cagar hippies sucios yo me quedo a vivir acá con la abuela muy bien en toda vida de hippie llega esa parte donde tu hijo te manda la mierda por hippie como los padres eran de esos que son progres de verdad le dejaron hacer a Fabito lo que quería no lo querían ni un poco se lo querían sacar de encima y así fue como Fabito se crió con la abuela y se transformó en directivo de Cartoon Network los padres no volvieron a verlo hasta que Fabio tuvo 43 años es muy acertado tu relato porque de verdad que los padres hippies no quieren a sus hijos mucho volvieron los padres a la ciudad pero no para saludar a su hijo sino para pedirle plata cuando Fabio tenía 43 años típico claro minga les dijo Fabito hippies sucios afuera vayan va vayan salen de acá va 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 nunca más volvieron a verse les tiró un bubín de zanahoria y ellos se lo fueron a seguir nunca más volvieron a verse Gonzá uy y Fabito finalmente murió triste porque en realidad él los requería y se dio cuenta de que se le fue un poco a la mano con el maltrato a sus papis bueno muere antes que los padres no no qué muere cuándo porque Fabito era joven estaba laburando estaba en la flor de la vida qué pasó adelantamos la historia de 40 años y te fuiste 30 años y te fuiste 30 años para adelante Gonzá triste pero lleno de guita bueno la vida triste pero lleno de guita o no vos qué preferís Gonzá lleno de guita claro más vale triste y lleno de guita eso es lo que bueno vamos con las preguntas para Gonzá esperá creo que me falta además ay ay bueno esperá se las paso por acá las preguntas dale mientras tanto se murió la compu del teleprompter y tenemos que cantaremos una canción esperé ahí están ahí están genial chicos ahí está quién le hace las preguntas toma ah la hacemos un cuartito él él tiene las preguntas correspondientes hay que imaginárselo pero es muy bueno es un cuarteto nunca me había dado cuenta todo es un cuarteto arrancamos Gonzá con las preguntas entonces y las preguntas no las hago yo las haces vos las tenés vos ah sí sí Gonzalo claro porque como dice participante dos me confundí Fabio es nombre de persona de qué edad según el cuento 42 años excelente por un punto decí cuatro dibujitos animados que se mencionan en la historia ¿por qué pone por un punto? porque vas a ver que se pone más complejo Garfield la chica superpadrosa sí caballero al zodíaco sí dos marinas sí listo con cuatro está perfecto veía rubras también es verdad por otro punto decí otros cuatro dibujitos animados que se mencionen en la historia Ed y Eddie sí Steve González sí Pokémon sí Scooby Doo sí correcto perfecto mencionamos dentro de los dibujitos a los picapiedras sí excelente correcto ¿cómo se llamaban los papás de Fabio? los hippies Alba el padre y Marte la madre sí excelente correcto prestó atención de verdad a cuántos kilómetros de San Marcos quedaba el pueblo que iban a fundar Alba y Marte los hippies 40 excelente vienen un puntaje perfecto 7 de 7 ¿qué edad tenía Fabio cuando volvieron a verse después de tantos años? 43 correcto acá me cago yo esta se me había pasado la verdad ¿cuál es el título de la historia? por último la última ¿cuál es el título de la historia? ay 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 esos dibujitos animados no me acuerdo incorrecto incorrecto vaya vaya qué dibujitos animados bueno puntaje casi perfecto Gonzá bien bien bro vamos ciclón vamos ¿eh? ¿qué? vamos ciclón ah te hice bueno está bien bueno si quiere comprar a los productores abracito sí abracito el viento quiero salgan todos los productores en un éxtasis de alegría y de orgullo por su club se abrazan entre ellos gritan vamos ciclón hay otra persona como nosotros claro alguien nombró el ciclón se dijo la palabra ciclón al aire ¿escuchaste? bueno eh Santi vamos contigo aquí estamos rey a romperla vamos vamos a romperla tu obra literaria se llama hay vida vida qué vida perfecto Martín tenía 35 años y una vida bastante rutinaria de esas vidas fabricadas por el mismísimo sistema trabajo administrativo que no le daba el más mínimo placer un sueldo apenas menor a lo digno horario de oficina mucho Excel y mucho Outlook transporte público en horario pico y una vida monótona en un departamento alquilado con vista al pulmón del edificio pensí que ibas a decir el río no es una vida que muchos titularían como un garrón y como si esto fuera poco sus padres no tuvieron mejor idea que ponerle de nombre Martín pero wait el problema no es el nombre en sí sino el apellido su apellido era Martínez ay Martín Martínez los padres le pusieron Martín Martínez y vos dirás es como poner Gonzalo González claro por ejemplo o como poner Rodrigo Rodríguez claro o ponerle Frida Friedman claro a tu hija o ponerle Fernando Fernández claro o ponerle Kinderman claro Kevin Kinderman o ponerle Kevin Kinderman no está mal con Kevin Kinderman así me iba a llamar yo si era hombre claro está bien o Fernando Fernández es el que acabo de decir o Sancho Sánchez o Flavio Flaviández sí o Álvaro Álvarez claro o Luis Luis Eñez sí o Benito Benítez por ejemplo cada vez que Martín se presentaba frente a alguien sobre todo en el ambiente laboral donde hay que presentarse con nombre y apellido puteaba internamente a sus padres mamma mía eh sí malditos sean mis padres decía me gusta robar latiguillos a dos manos hechore a los latiguillos en tu cara se los robó no es lo mismo no es lo mismo es como robarse la tarea del capo de la clase claro no es igual y vos dirás Santiago ¿cómo se llamaban los padres? ¿cómo? bueno la mamá se llamaba Jimena Jiménez claro y el papá que tenía de apellido Martínez también se llamaba ¿Pépez? no no porque el apellido tiene que ser Martínez el papá se llamaba Martíniano Martínez es decir la boludez viene de familia claro pero un miércoles todo cambió todo cambió Martín viajaba en subte en la línea A estaba yendo al laburo y de repente vio un cartel pegado en el vagón que decía cambie su vida para siempre y un número de teléfono 155 011 8562 Martín dijo esto es una señal llegó al trabajo y antes de ¿qué decía? ¿cambie su vida ahora? cambie su vida para siempre ah para siempre Martín dijo esto es una señal llegó al trabajo y antes de prender la compu llamó al número 155 011 8562 hola tintorería atendió a alguien del otro lado hola si yo vi un cartel en el subte hay algo que veo que él disfruta un montón le está contando está en una sí está en una y está todo el resto del equipo está así somos 14 personas así y listá pero encendidísimo es como es como los boy scout contando la historia de fantasma y él tiró azúcar al fuego y todos los nenes me puedo ir a fumar un porro por favor hola tintorería atendió a alguien del otro lado hola dice martín sí yo vi un cartel en el subte quiero cambiar mi vida para siempre sí ah sí le dijeron del otro lado aguardemos un momento ya le paso con julio martín aguardó unos 15 segundos y apareció julio hola hola sí yo vi un cartel en el subte y me gustaría cambiar mi vida para siempre ah sí desde luego dijo julio necesitaría que me diga su nombre completo ante todo sí claro dijo martín mi nombre es martín martínez y ni bien martín dijo su nombre julio le dijo vos me estás jodiendo pibe mirá que esto es en serio yo no tengo tiempo que perder no 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 cómo lo voy a joder señor julio este es mi nombre real no te creo pibe y julio cortó ey pero por qué martín afligido volvió a llamar 155018562 hola atendió julio hola julio soy martín de nuevo no me corte le juro que mi nombre es martín martínez mirá pibe este proceso es muy importante la confianza acá en este proceso estamos hablando de cambiar tu vida ¿me entendés? para confiar en vos voy a necesitar que me brindes unos datos sí julio claro dígame qué datos necesito los 16 dígitos de su tarjeta de crédito nombre completo fecha de vencimiento de la tarjeta y el código de seguridad de los 3 dígitos está bien y martín le pasó todos los datos me parece que está entrando de cabeza como muy vieja y así fue como la vida de martín cambió para siempre sí julio lo estafó y martín perdió todo lo que tenía hoy martín extraña su departamento alquilado con vista al pulmón del edificio ¿dónde vive? en la calle es muy abrupto como lo cerramos bueno Santi préstate atención Santi prestamos mucha atención estamos ready dale vamos loco tenés que hacer un puntaje perfecto para empatar y si empatan hacemos el desafío brinco dale el brinco desafío hacernos el favor Santi de no empatar perfecto si ves que podés o ganar o perder o perder con todas hacemos un si empatan pierden los dos dale que saque el premio vacante no importa mañana lo damos no importa esto es espalda y lo damos a una tercera persona que llame y listo dale que se encarguen de no empatar solo ganadores o perdedores tibios nada claro yo voy a jugar con Santi entonces Santi vamos vamos que dos programas de computación usaba mucho en la oficina Martín era mucho de Excel y de Outlook bien muy bien correcto menciona tres nombres del estilo de Martín Martínez uno era Gonzalo González sí Rodrigo Rodríguez sí y Benito Benitez bien correcto muy bien cuál era la frase con la que Martín maldecía a sus padres por haberles puesto ese nombre mamma mía malditos sean mis padres sí perfecto perfecto así decía o no tal cual un segundo él no está escroleando redes sociales no está escroleando Whatsapp está escroleando una aplicación de pedidos de almuerzo tengo un hambre que me como los juanetes de Fari Mandelbaum pero cómo puede ser que estés hace 15 horas estás escroleando porque estoy remitido en las historias entonces me distraigo primero Inti estaba a punto de elegir y me sacó Inti pero entre qué estás pedirte entre qué y que así te ayudamos y acá dice media docena de empanadas está re barata mira sí suprema milanesa con papas fritas hasta 2.40 es un regalo madre y antes de la una seguro si no arma un escándalo que elegirá el dinero soy el hijo de Petit Nato mira de hecho te tenía anotado esto para pasarte podés pedir por favor porque además Nico Nico no me hace el favor de dejar de enfocarme nunca entonces yo estoy como preso de la toma ¿entendés? porque yo estoy tratando como de elegir así tiki 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 bueno dale vamos con la supremita dale vamos en esa ay no sé ay Dios ay que duda dale Santi seguimos con Santi para que no se olvide de nada Santi ¿cómo se llamaban la mamá y el papá de Martín? Jimena Jiménez Martíniano Martínez sí correcto muy bien ¿qué día de la semana era cuando Martín vio el cartel en el subte? un miércoles sí correcto vamos ¿en qué línea de subte estaba viajando Martín? el A el A en la línea correcto muy bien ¿qué decía el cartel que le llama la atención que ve él? cambia su vida para siempre muy bien excelente van a empatar ¿cuánto tiempo esperó al teléfono Martín hasta que le pasaron por primera vez con Julio? uy está difícil 15 segundos 15 segundos sí ¿por qué sabe ese dato? estamos muy cerca ¿por qué sabe ese dato? no sé porque presta mucha para mí igual no es por tirarme flores no es por tirarme flores pero para mí mis relatos son atractivos yo creo que entran inconscientes para mí quedan como ahí igual necesitaba que me lo dijeran un poco porque son muy buenas los relatos del rulo son todos déjeme está muy lindos está muy lindos sí se lo más te lo bancamos sos un capo se lo más gracias chico lo re necesitaba sos un buen escritor sos un gran escritor un gran compositor gracias perdiste cuatro days ayer le llegué a decir a Paula le dije soy poco inteligente ay no no soy porque no puede ser que haya perdido cuatro partidos seguidos dije esto es porque no me funciona el cerebro bien escuchá Luqui vos sos Marco Polo ¿sabés? vos andás conquistando todo nadie nadie se puede nadie puede luchar contra vos en tus chancletas conquistando todo vos sos Gengis Khan Luqui Gengis Khan eso sos vos eso bueno gracias chico y vas a llevar el mundo mongol a todo el planeta todos la vas a violar y matar a todos todos van a ser tus descendientes eventualmente vamos a matar a la mitad de China a sangre fría todos tenemos sangre mongola sos un gordo sanguinario eso es lo que sos vos sí borracho gordo sanguinario violador sos el César sos el César ¿entendés? tenés un amigo que se llama Brutus y te va a asesinar y el Senado todo ahí en en quilombo con el Senado te van a matar y vas a decir eh tú Brutus vos también Brutus todo eso sos vos ni siquiera es un amigo es tu hijastro peor todavía me terminé deprimiendo el César sos vos sos el Sid Campeador de la primera campaña de Age of Empires 2 ¿te acordás de eso? sí sos Juana de Arcoman si si tuviéramos que ser un emperador romano cada uno yo sería Calígula por pegarmela en la pera y vos serías cómodo Claudio cómodo no él es Claudio pero no me están ahora levantando la Claudio por eso Claudio fue tipo surfeando todo el veneno ahí se fue emperador buen emperador querido por la gente es cuestión que sos lo más boludo todo bien ah gracias sos Gengis Khan dejá el cablecito dejá el cablecito me gusta tocar objetos mientras hago radio me di cuenta estoy todo el tiempo tocando cosas vos me gusta cuando entramos en una histórica sí ah bueno bueno esperá volvemos entonces Santiago ¿qué cuatro datos le pidió Julio a Martín? le pidió los dígitos de la tarjeta sí el documento sí no bueno el número de seguridad y el nombre o no el nombre de apellido nunca le pidió el documento como que no el documento lo van a necesitar para estafarlo no le pidió los datos de la tarjeta es cierto le pidió el nombre pero lo dijo pero Santiago lo dijo dijo el nombre 5 de la tarjeta nombre y número de seguridad de la tarjeta está bien bueno sí sí está bien bueno está bien lo nombró nombró uno de más lo nombró lo nombró dale última pregunta perdé perdé Santi perdé tu jueguito dale ¿cuál es el título de la historia? ay vida vida que vida sí sí nos vamos al reto del brinco ¿cómo es? ganador no se equivocó ninguna tiene puntaje perfecto pero y Gonza no tenía puntaje perfecto no le robó una le robó una ay qué buena noticia adiós y por qué dice Gonza puntaje perfecto ah casi perfecto ay Dios qué bueno no le díamos eso ha ganado Santiago vamos ay Santiago Gonza Gonza qué suerte que perdiste loco ay boludo qué placer que uno gane y que todo salga bien y que todo vaya en viento en popa y que mi milanesa ya esté llegando y que todo salga tan bien y que esté todo re bien mirá yo tenía igual había anotado algunos desempates te podés leer los títulos nada más uy dale desafío brinco sí ya no me gustó desafío voz virtuosa oh eso está bueno desafío calambre sí desafío marmota oh ok desafío ocular sí ok desafío fuego contra fuego uy desafío Kiko bueno che viste cuando te dijimos sos lo maluco y sos como un emperador lo saco lo retiro todo ok te ganaste un premio increíble que te lo tiene que decir sí o sí la voz de Marce te ganaste dos gifts de mil pesos en los larguía los larguía que arrancaron con este proyecto en el 2004 son cocineros de profesión y alma y cuerpo desarrollaron este emprendimiento de pizzas y empanadas que hoy llega a miles de familias y genera trabajo a decenas de personas y los podés encontrar en su página loslarguía.com.ar felicitaciones qué bella voz que tiene nos mandás a la tanda Marce mucho pedir nos vamos a la tanda y ya volvemos quédense ahí que ya ya estamos con ustedes